Me llamo Lucía Kanzakian, soy de aquí de Gandía y estudio el doble grado en telecomunicaciones y comunicación audiovisual. Yo en un principio estaba interesada únicamente en telecomunicaciones, pero viniendo a unas jornadas de puertas abiertas aquí en el campus, descubrí el doble grado y como que me hizo replantearme todo. De si quería estudiar solamente la parte técnica o también entrar en la parte creativa. Y no me lo tuve que pensar demasiado y dije, es esto, esto es el futuro, bueno, el presente. En el futuro, a pesar de estar en primero, yo creo que el doble grado deja un montón de puertas abiertas. Porque al ser dos grados tan completos, yo creo que es imposible decidir ahora a lo que me quiero dedicar. Porque además, cada vez que vas tocando cosas distintas, te va gustando más que lo anterior. Entonces, es un poco complicado decirlo, pero sí que me gustaría dedicarme un poco al lado de comunicación. Sí, lo recomendaría estudiar en el campus de Gandía por la familiaridad que hay entre profesores, entre alumnos y también la importancia que tiene este campus. Martívalo por la familiaridad. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Me aplausos! Gracias.